All right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a esta sesión de los viernes operativa en vivo de la sesión americana mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros y colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de la tarde de hoy de live trading de viernes bienvenidos bien hallados a todos lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente un momento por favor vamos a ver gustavo cómo estás listo ya estamos voy a leer el aviso legal y de riesgo porque opa ya sabéis que hoy es live trading y bueno más que nada siempre hay que entender esto pero hoy más que nunca porque operar hacer trading los días que estamos estudiando también pero hoy más que nunca operar invertir hacer trading es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional cada persona cada individuo debe ser responsable de sus propias decisiones all right let's get ready bien como estáis chicos y chicas bienvenidos bien hallados a todos vamos a comenzar la sesión americana ahora el nice que es lo que me interesa hoy abre ahora en 15 minutos más o menos hola nikki que viernes buen día gracias nikki nikki nicole buen viernes para vos y para el resto de personas que tengáis un maravilloso viernes 20 de diciembre la verdad es que se nota se nota en el ambiente que la navidad está cerca verdad yo lo he notado hoy en madrid en la calle en las personas que se nota que ya la gente ya está con esas ganas ya de la navidad de ver a la familia de las cenas de los regalos y demás se nota se ve en el ambiente pero el mercado todavía está vivito y coleando no bueno he puesto esto yo creo que está más no hace falta ni que hable no hace falta ni que explique lo que lo que he puesto aquí delante no yo creo que está más claro que el agua no digo absolutamente nada entonces el mercado sigue animado porque es todavía que es viernes todavía la gente sigue trabajando con normalidad y vamos a ver qué es un día interesante viernes 20 de diciembre todavía puede haber algo de trading y los índices están también muy interesantes porque fijaros cómo están por fin ya haciendo otro máximo nuevo otra vez y bueno estamos en premercado todavía no han abierto los índices estoy viendo que me ha picado aquí un mosquito algo ni lo haya visto un bichejo estoy viendo como los índices en premercado fijaros el s p500 ya está haciendo nuevos máximos voy a saludar a mi queridísima familia trader antes de comenzar juan david fernando álvarez gustavo mateo john marichela pablo nikki fernando otra vez miquel luis luis matías jorge fernando buenos días carlos me congeló ando tradeando con el cobertor encima y un café esto de ser trader no es cosa fácil no sé qué es el cobertor no sé a qué te refieres con el cobertor puede ser una palabra que yo no entienda con la manta entiendo con una manta no con la cobija manta cobija cobertor colcha edredón fernando es lo bonito de del español y del castellano que tenemos muchas palabras para la misma cosa pues si hace día de manta de col de cobija y café litó tinto o lo que sea y trading bueno el s p500 como decía fijaros cómo está hola matías javier elvis álex fijaros cómo está el s p500 que es lo que a mí realmente me interesa la verdad es que yo no tengo trade todavía aquí pero es lo que me interesa y bueno antes que nada vamos a ver un poquito las divisas un poquito las monedas hoy tenemos a las tres y media también importante esto va a ser muy importante que seguramente salga que si no la libra entonces a preparar os dios perdonad preparados porque se vienen fireworks en la libra se vienen salsas picantes se vienen volatilidad probablemente en 10 minutos porque se vota el el brexit en el parlamento por fin se vota que haya una mayoría simple para poder ops perdonar que tengo aquí varias alarmas de que están empezando ya las bolsas americanas a despertarse y me avisa entonces de que están fijados el s p500 no yo voy a estar muy tranquilos a hoy es él es para mí el último día de trading del año y como comprenderéis pues es un día en el cual no voy a arriesgar demasiado porque todo mi riesgo del año todo el beneficio pérdida ganancia lo que sea mis resultados en un día no van a cambiar demasiado eso hay que entenderlo puedes tener un día muy bueno puedes tener un día muy malo y todo lo que haya entre medias pero no se puede pretender construir una cosa muy grande en un día construir un roma como se dice roma no se hizo en un día en un año no ni en un día nos requiere un tiempo para perder lo mismo perderlo todo en un día eso es porque nos hemos puesto muy calientes muy cafres muy vale eso es lo que hay que evitar y tanto buscar como ganar mucho en un día es lo mismo que pedir perder mucho o sea es lo mismo si yo busco ganar muchísimo en un día es porque voy a arriesgar mucho y por esa regla de tres también pudo perder mucho siendo el último día del año yo voy a estar muy tranquilo que veo algo interesante obviamente meter el trade pero no tendremos no va a cambiar demasiado mis resultados anuales por un día y esto es importante parece una tontería pero nos hace pensar que el enfoque más óptimo y profesional es la constancia la consistencia el poquito a poco en todos los días poquito a poco y de esa manera vamos a estar mucho más tranquilos mucho mejor psicológicamente mucho mejor posicionados para aprovechar las oportunidades que se nos presentan sin tener demasiado demasiadas expectativas o demasiado estrés bueno el euro dólar empecemos había ha salido una noticia a las dos y media del canadiense que ha empujado el dólar cat al alza ha empujado el dólar cat al alza han salido las ventas minoristas del dólar canadiense y han salido peor de lo esperado menos 0.5 y esto está empujando al alza el dólar americano contra el dólar canadiense como siempre trades de libro aunque no me gusta mucho por la información que hay ya no ha habido rebote era muy se podía coger perfecto fibonacci impulso retroceso y otro impulso no pero no me gusta mucho este trade ya porque porque estoy viendo que no rebota que no está saliendo rebotado de ahí por lo tanto lo voy a dejar un poquito fuera pero las noticias han sido malas para el canadiense y parece que el precio está confirmando lo vamos otra vez al euro dólar hola amigo eddy alex linder rafa alfredo kiko hola carlos y familia trader gracias alfredo un abrazo fuerte que tengáis un maravilloso día a todos que se nos va el año chicos se nos va el año increíble en 2019 ya se va es que no puede ser esto es una locura como pasa el tiempo os he contado que un año yo de verdad hubo un año yo ya estaba haciendo trading no sé si fue hace 2013 o 2014 ese año viendo gráficos se me pasó yo creo el rápido el año que más rápido de mi vida se me ha pasado por delante porque estaba todo el día aquí viendo gráficos y es que se me pasó el año así se pasa muy rápido el año echaba muchas más horas de análisis de gráficos eso tengo que decirlo porque claro estaba aprendiendo y entonces estuve observando el comportamiento mucho 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 todos los días muchas horas observando el mercado y se pasa muy rápido el tiempo pues eso es muy raro eso que comentas yo cuaj puedes enviar podrías enviar pruebas antes de vale antes de comentar nada de a soporte vale envías un email con todos tus datos yo no tengo nada que ver con ejecución ni con brokeraje yo soy del departamento de análisis johan yo cuaj y no te he visto nunca en la sala no te he visto nunca aquí es la primera vez que te veo aquí no sé qué problema has tenido no digo que sea verdad o mentira simplemente que me envíes un si eso es cierto lo que tú comentas puede ser un error lo envías un email a soporte también aquí con copia aquí y te aseguro que si ha sido un error ellos lo van a solventar igual que otros chicos acordáis tuvo un problema con 200 dólares de una retiro de una tarjeta no sé si está aquí un chico de argentina no sé si era gadi o no me acuerdo y luego lo lo solucionó y lo encontraron el dinero estaba en un banco por ahí no era culpa de ti mil pero aunque lo hubiera sido lo solucionaron y lo recuperó y entró a la sala y comentó y dijo chicos ya lo he lo he solucionado o sea te quiero decir que no no creo no que no sé por qué qué interés va a tener en mover tus órdenes sean grandes o pequeñas qué interés va a tener y dejo tu mensaje ahí porque no hay ningún tipo de censura aquí está todo abierto a esto es un objetivo y transparente e igualmente me puedes enviar un correo si tienes dudas me pones en copia a mí y le echo un vistazo pásame la lista de trades y lo vemos ángel buenos días desde los ángeles l y california hola johan andrés andrés buenas rafa dice me pasó lo mismo este año se fue volando eso es así julius luis o bando cae sus gadi eso es muy raro a lo mejor ha sido la orden abel sebastián jose fernando cali pachanguero nos vemos en la feria fernando haciendo publicidad de cali cada uno con lo suyo vale chicos concentraros por favor que va a abrir la bolsa americana rafa sabes lo que estoy pensando ahora que lo dices eso yo cuaje es que estás hablando que no lo entiendes bien tú mismo no lo estás entendiendo lo que dices ha dicho este broker me anda moviendo mis órdenes pendientes al momento en que se activan claro lo que pasa es que seguro estoy casi seguro que se te ha activado algo en la noticia verdad asegúrate porque eso puede ser el desconocimiento también si tú tienes una orden y una orden en la noticia y lo voy a explicar vale hay un concepto que es el deslizamiento es lee page deslizamiento lo explico y vamos a si yo tengo tuyo quien sea tenemos una orden de venta unas el límite aquí y el precio sube estoy en un minuto dollar cat un minuto y el precio sube muy rápido muy rápido y además es un momento de noticias en cual el spread se abre la horquilla que es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta porque no hay liquidez los participantes se quitan cuando sale la noticia se quitan y se esperan y cuando sale la noticia tu orden pues a lo mejor se activa más arriba y eso es lo que se llaman es deslizamiento tú tenías la orden puesta aquí tic mil no es que te la cambie simplemente que manda la orden al banco a mercado y luego te la ejecuta aquí ok por el deslizamiento de la noticia a mí no me ha pasado nunca con tic mil la verdad lo digo porque no es que no te crea simplemente que estoy intentando entender el problema que tienes para intentar ayudarte vale puede ser que has operado en noticias a que sí dime qué horas y demás abel que bro que recomiendas pues mira lo tienes aquí detrás pone tic mil lo es o no lo es lo pone aquí que es con el que yo pero buenos días luis si el oro bando ya lo sé lo has dicho varias veces y estamos en ello hay más gente que ha hecho preguntas tienes que tener paciencia cuanto más me preguntes menos lo voy a mirar de acuerdo vale bien psicología inversa jasmine saludos desde cali colombia soy nueva y voy con todo para este 2020 muy bien eso está muy bien es un año muy bonito y bienvenida me alegro mucho de que tengas energía que tengas ganas de empezar con esto y disfruta el camino disfruta el camino jasmine aunque estés empezando y seas nueva es un camino precioso no es fácil vale el trading no es fácil pero para eso tienes aquí a la familia trader y a tito charly para acompañarte en esta aventura bienvenida esta es tu casa buenos días luis jose julius jesús sandra alberto joaquín eider saludos a todos vamos allá euro dólar primero de todo me voy a concentrar me voy a poner en modo trading euro dólar mira jasmine esta es una de las entradas que nos gusta aquí en la sala oa mí por lo menos ya que estamos injusto la vez aquí es un la puedes dibujar hacer una foto ponerla en la pared para tener claro lo que quieres ver es un ejemplo impulso bajista con velocidad fuerte un fibonacci un retroceso que dibujamos del máximo al mínimo y cuando el precio sube entra en la zona y hay rechazo hay una entrada y perfectamente limpia súper limpia impulso del máximo al mínimo fibonacci zona azul retroceso venta esto es un patrón que desde mi punto de vista es de los mejores patrones que os vais a encontrar porque se replica muchísimo se repite muchísimo y tiene un buen grado de probabilidad de éxito desde mi punto de vista hola pep hola alberto buenos días giovanni vale sobre todo tener paciencia ir poco a poco disfrutar el proceso no tengáis prisa no invirtáis tampoco unas cantidades de dinero que sean importantes al principio y poco a poco tomaros vuestro tiempo vale yo os digo soy sincero en la libra dólar el 1 30 ayer me lo preguntaba quién era el que me lo preguntaba ayer el 1 30 no pareció un nivel fuerte y fíjate yo le dije que sí y sigue vigente en el soporte de la libra dólar vale vale Sandra ves es lo bueno de esto que sabemos dónde ha entrado también o sea sabemos que funciona porque hay lo que comentaba orlando que comentó que lo descubrió el otro día en vez de hacer las cosas más raras que no hace nadie que suele ser lo que no funciona hacemos algo limpio que lo ve todo el mundo y así funciona mejor porque es algo limpio esa es la lógica del trading yo dependo de otros traders para que muevan el mercado a mi favor y que no entienda eso abel bueno ya sabes vivo en los ángeles california hizo cartera virtual bla 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 te tengo que quitar el mensaje porque has puesto una empresa comercial lo siento no se puede hacer publicidad la sala vale abel necesitas si resides en eeuu y ya estoy a la apertura vale de la bolsa tic mil no acepta en clientes norteamericanos con la nacionalidad norteamericana pero si tienes una doble nacionalidad una nacionalidad latina latina latinoamérica o cualquier país cercano de américa del norte pues de norteamérica pues puedes abrir cuenta con esos documentos pero por regulación la mayoría de brokers en europa no aceptan clientes de norteamérica yo lo siento pagar con una wallet virtual con esa empresa que has dicho no sé si se puede la verdad yo creo que no hay que pasar de criptos a moneda fiat euro dólar libra y haces el depósito con esa moneda si tienes de otro digamos otra documentación una doble nacionalidad en otro país sería posible yo creo que sí podrías abrirte la cuenta pero no con el documento americano vale estoy en una hora a la derecha sp500 abre la bolsa americana es viernes 20 de diciembre precio en máximos históricos situación interesante en premercado locura alcista ya en premercado fijaros ayer break out entonces voy a tener mucha precaución porque porque no tengo una referencia a la izquierda no tengo ningún nada que pueda decir oye es que hay algo no no hay nada a la izquierda que tenga ninguna referencia es un territorio que nunca hemos estado ahí por lo tanto cualquier soporte o resistencia nueva que se esté formando ahora son frescos que se dice están nuevas frescas la primera vez que se hacen está entrando con mucha fuerza la apertura y el rango diario todavía no se ha completado queda un poquito de espacio pero visto lo visto yo a la compra ya no llego hay que asumirlo comprar ahora para mí no es una opción desde luego eso lo tengo claro vamos a ver el oro ahora venga jocuag dice es que antes no pasaba eso con mis órdenes pendientes hasta ahora pero bueno gracias por la aclaración digo esto porque este es mi broker preferido gracias jocuag pero te agradezco tu comentario y me encanta que sea tu broker preferido también es el mío pero que antes de acusar directamente como decir que esto es un el broker es me está haciendo algo me ha hecho algo raro hay que saber bien qué ha pasado antes de generar o acusar tener los datos bien claros nada más y como hoy ha habido noticias pues es algo que puede ser por las noticias que haya habido un deslizamiento Harold de vacaciones ya operó índices y bolsas fueron a máximos de nuevo los animo a ser muy constantes si se llegan a ser rentables si se llega a ser rentable gracias y feliz navidad gracias harold un abrazo fuerte esta es tu casa abel pues entonces puedes abrírtelo con tu documento mexicano tranquilamente saulo saludos gracias amigo mío un saludo a toda la gente que me ve desde méxico méxico bien todos esos mexicanos hermanos hermanos míos mauricio buena bon dia wilson mola schneider estoy pensando rafa en el ayer ya saqué las compras del sp la saque ya ayer no tengo nada abierto ahora ya compré ayer y ya salí rafa índices y ahora lo que quiero va a ser bien sencillo voy a explicaros lo vender para mí todavía no es una opción voy a dibujar un fijo del mínimo al máximo como siempre y voy a esperar a un descuento un retroceso para ponerme en la dirección de la fuerza que es alcista el tren ya salió este tren yo ya no lo puedo coger quiero coger el siguiente que pasa por aquí en el sp500 dow jones tiene menos fuerza nasdaq tiene menos fuerza esto es el dax sucio menos fuerza si lo comparamos tiene mucha más suciedad el precio no sube con tanta limpieza reino unido también sin limpieza europa no está limpio los gráficos están sucios no son unos gráficos limpios lo que me indica que no hay un trading ordenado que no hay un desequilibrio claro está más cerca del equilibrio que el desequilibrio que yo lo que quiero es un desequilibrio que es lo que vemos aquí vale entonces de momento paciencia voy a esperar en los índices un descuento sería algo fetén vale poca cosa también hay que tener mucha paciencia en este en este trabajo el trabajo del trader luego es esperar 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 hasta que por fin llega el precio al sitio donde uno quiere tengo muchas ganas de volver a méxico jesús me encanta méxico el año pasado estuve en méxico con mi queridísima familia trader saludo a marta a saulo a julius a fernando y voy a parar porque hay muchos nombres de mucha gente de méxico jesús mucha gente de méxico que son mis hermanos y que les quiero un montón entonces espero volver muy pronto estén atentos me encantó la verdad tuve el placer de poder ir a teotihuacán es un sitio muy poderoso que más vamos a las divisas un momentico dólar contra canadiense la noticia la ha dado fuerza el brexit perdonad que es que estoy hablando con vosotros y vale porque hoy se vota formalmente se da por hecho que se va a aceptar ya está descontado en el mercado porque ganó las elecciones boris johnson y el partido conservador estoy hablando del reino unido del brexit ganó las elecciones aquí tenemos este gap alcista este movimiento al alza de las elecciones del reino unido podéis ver aquí que luego lo cerró pero se daba por descontado ya lo ha pasado se espera que pasen hombre le pueden le puede porque tiene mayoría ahora sí que tiene mayoría el partido conservador de boris johnson porque han ganado con muchos con muchos votos pero siempre puede haber un susto a última hora no creo no creo que pase vale descuentos me avisáis cuando el s p 500 llegue al dos mil tres cien doscientos trece vale me avisáis cuando llegue el precio ahí sois mi alarma mi alerta orlando también grande que me regaló una botella de que fue de de que era mezcal alucinante prepárame otra cuando vuelva luego os enseño otra cosa que me ha enviado Oscar también salsitas picantes Juan David hola eso te gusta ¿no? es una buena manera de explicar cuando hay un momento que la gente se pone nerviosa y hay alguna zona que a lo mejor tiene mucho interés y hay muchos stops de gente que hace break out el oro para mi querido amigo que me lo estaba preguntando antes Carlos míramelo 1.484 estamos por debajo de esa zona en teoría la tendencia es bajista en diario hasta que no sea capaz de romperlo en cuatro horas el precio está realizando una especie de triángulo ascendente no sé si se puede observar claramente ese triángulo en el oro en gráfico diario suele indicar rotura al alza muchas veces también hace rotura falsa y luego baja como aquí ya lo ha realizado una vez ahí lo podéis ver en el oro es un instrumento muy tramposo en el sentido de que juega muy sucio el precio muchas veces hace muchas roturas falsas vuelve al medio mucho y es un instrumento tramposillo hay que tener cuidado con el oro un poco tramposo como todos en general pero el oro sobre todo a mí me da esa sensación ahora lo que estoy viendo es que tiene una zona de resistencia que está funcionando muy bien pero cada vez está subiendo más entonces cada vez cae menos entonces vender si cada vez cae menos no sé si me explico pues casi que estoy buscando el breakout aquí al alza la verdad índices fuertes índices fuertes vamos a ver los índices americanos que no se me vayan me avisáis Emerson buenas tardes Carlos un favor cuál era la página donde se pueden ver las correlaciones de los pares de divisas hay varias te voy a pasar una para mí la más completa esta es de la más para mí la más fácil pero con que es bastante completa si tienes alguna duda de cómo usarlo te dejo ahí el enlace me preguntas Fernando 358 votos a favor y 234 en contra pues ya está está pasada entonces la la bill estaba muy descontado estoy hablando del del brexit estaba claro que lo iban a pasar no se ha movido en la libra ni se ha movido yo lo veo para compras aún hay que andar atento 6 6 10 jesús dice me acuerdo muy bien máster estuvo de lujo esta vez que veniste convivir después de la sesión espero que regreses muy pronto méxico su casa gracias gracias jesús un abrazo fuerte qué ganas de volver gracias rafa profesor qué piensas sobre el juicio de donald trump podría el dólar ponerse feo no lo creo lo dudo mucho porque tiene mayoría en él tiene mayoría en el senado entonces no van a no van a conseguir hacer nada parece vale qué más kiwi dólar venga ir pidiéndome yo pues de momento es que no veo nada no estoy viendo nada claro dólar cat está fuerte pero se te ha ido el tren entrar ya una cosa importante es que hay que saber asumir ciertas cosas cuando un precio se te va es preferible no entrar esperar tener paciencia y coger el trade cuando toca y no pasa nada porque porque el mercado se va a mover siempre no va a parar de moverse vale kiwi dólar me habíais dicho semanal kiwi dólar como se encuentra este instrumento me hago un pelín más pequeño para que os centréis en el gráfico como se centra list como se interpreta esto el precio está realizando en semanal la gente nueva que no sepa lo que estoy mirando arriba a la izquierda ve el marco temporal y el instrumento weekly w1 semanal en inglés y ncd y usd kiwi dólar ncd news news y land dólar vale el precio está haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes eso es obvio un zig zag a la baja por lo tanto la tendencia es bajista en este marco temporal voy a empezar con mis retrocesos de fibonacci que me dan soportes y resistencias nada más de máximos a mínimos limpios desde las mechas por si alguien me pregunta no desde el cuerpo desde la mecha vale desde la sombra también o mecha la sombra o mecha es esa parte que se queda el palito vale como lo queráis llamar bien no es el cuerpo kiwi dólar pues mira en semanal está bajista pero en diario está alcista está fuerte los voy a ver ahora pero tengo que estar atento del descuento del s&p todavía no ha llegado rafa tranquilo 3213 lo que voy a hacer es que voy a poner la orden ya las voy a dejar puestas y así me olvido puede funcionar puede que no el objetivo para mí no va a ser adivinar lo que va a pasar si no ejecutar mi estrategia con disciplina controlar el riesgo y ya está no tiene más misterio tu trabajo como trader es buscar el trade con mayor posibilidad de de funcionar con un riesgo medido y ya está esta zona me gusta para compra si me da las entradas adelante y si no pues también seguimos gracias rafa kiwi dólar como iba diciendo gráfico diario si os dais cuenta aquí la serie ya está alcista en diario ya tiene unos máximos y mínimos ascendentes entonces tenemos una tendencia bajista en semanal pero alcista en diario y eso es lo bonito del trading es así la vida no se puede cambiar esta situación es una cosa que no podemos hacer nada simplemente ser conscientes de que en un grupo de participantes de muy largo plazo y de personas participantes empresas bancos fondos lo que sea tienen una visión bajista de años pero hay otro grupo en diario que ya lo está empezando digamos si os dais cuenta hay un hombro cabeza a hombro lo típico lo primero que enseñan en clase el primer día de trading el día 1 hoy os voy a enseñar el patrón hombro cabeza a hombro de chartismo tal eso te lo enseñan es lo que te enseña en el primer día un patrón de cambio de tendencia esto es la línea de cuello la neckline aquí tenéis el hombro izquierdo la cabeza y el hombro derecho obviamente si fuera para la baja sería así vale no me importa el nombre que le pongáis lo que quiero que entendáis es que es incapaz de hacer un nuevo mínimo mínimo y que rompe luego la estructura ya está estoy alcista kiwi dólar en diario en intradía no tengo una dirección clara no es que lo vea muy fuerte al neozelandés no tiene una fuerza increíble lo veo normal porque no ha hecho un nuevo máximo tampoco está cayendo creo que alguien decía rafa comentaba también de una pequeña compra donde 66 10 todavía está que puede seguir atacando máximos pero yo me voy a esperar no veo nada claro aquí tampoco podéis marcar el 0 66 mientras siga por encima del 0 66 en realidad le da algo de fuerza pero no tiene un interés para mí muy muy grande el kiwi dólar bien 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 fijaros que no quiere dar en la entrada todavía si os dais cuenta esto es el sp500 yo he puesto varias órdenes limitadas estoy esperando a que entre y hacer esto solo el hecho de me voy a poner grande para que se entre en la cabeza solo el hecho de analizar el grafiquito poner en la zona tener una expectativa definir un stop loss definir un riesgo cuánto me va a costar y poner las órdenes y el take profit eso es tu trabajo ya solo eso es hacer trading simplemente analizar la situación definir un movimiento definir una posible entrada con su expectativa tanto la buena que te saca en beneficio como la que te saca en pérdida ambas hay que tenerlas en cuenta definirlo aceptarlo y poner las órdenes y trabajar con la disciplina de aplicarlo y que te dé igual luego lo que haga ese es tu trabajo solo hacer esto ya es un trabajo independientemente de que se active tu operativa o no de que se active tu trade o no hacer toda esta serie de cosas ese es el trabajo del trader y del analista analizar también vale entonces eso sé que va a poner dinero en mi cuenta hacer eso el proceso me refiero al proceso que más pares me habéis pedido el petróleo lo ha comentado el petróleo vamos a verlo alex hola césar bon mills bienvenidos wti petróleo estoy neutral en semanal en gráfico semanal no veo una dirección clara rafa si quieres comprar kiwis kiwi franco suizo es el que más limpio está ncd chf o una venta euro kiwi vale si queréis tener neozelandeses en vuestra cartera que se llama kiwi preferible euro kiwi en venta o kiwi franco suizo en compra esto está mucho más limpio que el kiwi dólar he dicho poner el take profit fernando si tú pones el take profit y pones tu entrada y todo eso es todo ya no tienes que hacer nada más porque la salida ya está puesta y ya lo tienes aceptado o te hace take profit o te hace stop loss no tienes que hacer nada más seguir controlando la psicología va incluido en ese proceso porque luego tienes que repetir eso la otra mitad está incluida ahí y es que yo ya tengo clara mi salida que mi salida va a ser el 3 2 2 2 y punto no tengo que hacer nada ya tengo mi entrada y mi take profit fernando entradita y salida y pérdida stop loss no tengo que hacer nada más ya está controlar la psicología eso siempre bairon he leído antes que se termina el año dice y no soy todavía ganador y tal relájate baja las expectativas y céntrate en hacerlo bien no tanto en el dinero piensa en hacerlo bien no en el dinero claro ya lo he dicho marcando el take profit no pasa nada da igual es un buen comentario igual estoy intentando simplificarlo master que estoy comprado sp500 desde el 3194 gracias a tus enseñanzas buen trading lo que yo no quiero es que la gente se ponga aquí a vender como que hay otros sitios otra otras personas que pueden decir oye pues que no pasa nada pero qué psicología tiene esto dios mío si esta alcista más no poder vale nos cuesta seguir la tendencia a veces john y no debería ser así jajajaja ahora te leo von mills déjame que termine con el petróleo estoy neutral porque porque mientras se mantenga entre el 61 90 60 80 y el 55 estoy neutral el west texas de hecho es una zona que podría dar incluso hasta para una venta porque es una resistencia gráfico diario petróleo 60 87 el 60 80 está siendo resistencia de momento en esta área está alcista pero como estamos en diario semanal fijaros hay una cosa que a mí me gusta mucho también que es operar en este tipo de situaciones que se dan a veces en las cuales el mercado no está tendencial para nada pero tiene dos zonas muy claras de oferta y de demanda arriba y abajo no entonces tiene dos zonas muy claras y el precio suele hacer buenos movimientos buenos swings dentro buenas ondas dentro de esas dos cajas azules entre las dos cajas va rebotando y es muy interesante podría ser una opción corto en petróleo vamos a mirar al brent porque tenemos dos productos de petróleo el vti y el brent el otro día preguntó rafa cuáles son las diferencias una muy buena pregunta la más importante es que el vti se saca en la zona de texas de eeuu toda esa zona el midwest y el brent se saca de otra zona del norte de por europa y la zona de islandia y demás me parece entre noruega y reino unido vale en el mar del norte eso se saca en el mar del norte el brent y la composición el porcentaje de limpieza que tiene entonces si tuviera que elegir una venta de alguno de los dos obviamente voy a preferir el vti porque lo veo más débil el brent tiene algo más de fuerza se ve en el gráfico como lo veo dirás por lo ves tú carlos yo no lo veo sí hay una manera muy sencilla y muy fácil en el gráfico diario la vela de hoy ha sido incapaz de romper el mínimo de ayer en el brent si voy al wti la vela diaria del wti del petróleo de vti ha roto el mínimo de ayer ya lo ha superado la baja ya sólo con eso tenemos información por supuesto juan david claro que sí así que nada me gusta me gusta este además está saliendo con fuerza me gusta etcétera y también va a ser interesante una venta esta zona vale sí porque porque esta zona tiene el 60 80 tiene el fivo bajista el retroceso y el 60 80 que está justo aquí además de la velocidad bajista además de que lleva subiendo mucho tiempo y pues puede llegar un momento en el que quieran cobrar los compradores quieran salir en beneficio y cobrar es algo normal no vale estoy intentando entrar en algún trade pero si no hay entrada pues yo que le voy a hacer tampoco voy a forzarlo vale bon mills voy a leer tu comentario que no es cursi es bonito dice mi deseo para esta navidad aunque suene cursi comenta es que siempre nos acompañes en el duro camino de la vida gracias por compartir tu experiencia saludos carlos buen comentario bon mills voy a ser sincero contigo no creo que pueda acompañarte todo el camino lo intentaré pero obviamente tenemos un tiempo limitado para bien y para mal y la vida es dura pero también es hermosa entonces esos caminos duros es estar vivo eso es estar vivo si no estás vivo no sientes nada ni bueno ni malo no acompañaros toda la vida eso seguro que lo voy a hacer en un en un aspecto espiritual de acuerdo pero lo que me de lo que me de la vida es lo que yo voy a estar aquí siempre eso lo tengo claro bon mills obviamente voy a hacer todo lo posible gracias por tu comentario muy bonito la vida es dura pero recuerda esto los caminos más difíciles son los que nos llevan a los destinos más hermosos andar por la carretera una carretera asfaltada pavimentada es cómodo pero no crecen flores en ella tienes que andar por los caminos de tierra que son difíciles y duros pero ahí es donde están las flores y la chicha entonces bon mills mi deseo es que vosotros queráis que yo os acompañe siempre ese es mi deseo gracias por tu comentario me voy a callar antes de ponerme ñoño vamos a los idólar está testeando la estructura en el 0 69 no tiene mucha velocidad juan david hola alberto no tiene mucha velocidad juan david entonces el australiano está subiendo cada vez menos mira fíjate un poquito un poquito menos un poquito menos un poquito menos entonces bueno hay un número aquí redondo importante el 0 69 no me gusta mucho para compra la verdad no me gusta demasiado para compra si quisiera buscar una compra de australiano juan david que sería preferible una en oxigen desde mi punto de vista y técnicamente hablando gracias por el comentario es que me has dejado pensando bon mills en varias cosas y ya se me ha ido el santo al cielo en serio porque esto bon mills luego es una cadena se lo tenéis que compartir y enseñar a otra gente después vale es que me he quedado pensando en eso esto es un camino el alumno supera al maestro y luego el maestro tendrá otro alumno que le superará y esa es mi alegría que me superéis a mí algún día esa es mi alegría que me superéis a mí algún día porque me he quedado pensando en eso por un momento y se me ha ido el santo al cielo vale o si yen perdonarme a ver si me concentro libra estoy pensando en esto y se me ha ido lo que os quería enseñar aquí o si yen vale si quisiera adquirir al portfolio australianos tener libras perdón libras porque digo libras dólares australianos como se nota que estamos a viernes de diciembre y que estoy fuerísima o si dólar no tiene tanta fuerza que el o si yen está rompiendo el máximo todo esto es importante a la hora de comprar porque a mí me ha pasado muchas veces que he comprado un par de divisas y luego está subiendo otro más elegimos bien el australiano pero me equivoco en la otra y el o si yen sube mucho más y el o si dólar apenas sube y da mucha rabia es normal entonces estar atentos o si yen es el que más fuerza tiene y os y cat también el que más fuerza tiene debido a las noticias del día de hoy entonces un retroceso aquí puede ser también interesante en el o si contra el canadiense australiano bien jon dice maestro tengo una hermana tu admiradora jaja yo feliz pues nada le mando un beso y un abrazo fuerte a ti jon y a tu hermana dice lo de mi parte que estudie mucho que aprenda que sea lista que piense en grande que piense en grande sobre todo un hoy os quiero dejar sobre todo si quisiera daros un mensaje o algo sería este yo creo que este es un poquito el mensaje que quiero que me gustaría que os quedarais con eso hoy piensa en grande así pensar en grande no significa ser codicioso o pensar en codicia o en decir no me voy a me tengo que bañar en oro no 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 es eso no pensar en grande es quitar nuestros miedos nuestras limitaciones las cosas que no nos dejan avanzar pensar más allá de lo pequeño de la hora del pensar en grande vale eso sería un poco yo creo mi mensaje para navidad este año bueno el mensaje pero luego voy a hacer un especial luego antes de irme esta tarde vale gracias pep no creo enrique un abrazo la sep está haciendo nuevos máximos y no me puedo concentrar hoy la verdad estoy muy poco concentrado soy sincero gracias eddie por tu comentario no lo voy a leer porque me voy a emocionar me vais a sacar los colores me estoy emocionando y entonces luego al final lo leo así eso pero no lo voy a leer en este momento porque si no me me desconcentro en serio me estoy emocionando vale 3.219 nuevo máximo a punto de hacerlo el índice soy humano chicos no soy un robot ya lo sabéis no estoy viendo nada no sé si es el mercado quizás soy yo que puede ser también es que no veo nada solo os veo a vosotros el boom sí que no se me olvide que estaba interesante también un momento se ha movido algo enrique puede ser que haga algún vídeo el día a lo mejor alguno el día 30 no estoy seguro o el día 23 24 no estoy seguro si haré algún vídeo pero yo probablemente que esté dos semanas fuera recargando las pilas y las baterías porque sabéis que yo me dejo aquí la piel con vosotros y gran parte del éxito de alguien o de cualquier empresa es la parte del descanso y de la recuperación o sea todo esto es como el precio no va a hacer es no va a hacer así el precio hace así luego hace así descansa hace así luego hace así descansa es la vida y entonces hay que descansar de acuerdo yo sé que queréis clase siempre todos los días pero hay que descansar tanto yo como vosotros enrique la semana que viene el mercado no se va a mover las noticias van a disminuir la gente va a estar fuera te recomiendo que aproveches y veas todos los vídeos que hay desde hace más de dos años que hay más de 800 vídeos gratis dices vale que estoy flojo psicología poner la psicología control del riesgo riesgo patrones patrones ejercicios de lectura del precio ejercicios libros películas y haces búsquedas en los vídeos en youtube en facebook buscas esos vídeos y te los ves te haces unas palomitas te los ves en casa relax aunque sea no sea un directo y ya está hay que descansar enrique fernando que estáis ahí yo quiero vídeos hay que descansar es importante el boom alemán estaba enseñando el boom alemán que te el bono de alemania que estaba teniendo una tendencia alcista muy interesante hasta que hizo rotura del 174 80 ya está bajista ya está bajista pero tiene un nivel que me gusta bastante que está aquí un poquito más abajo 168 600 todavía queda pero puede ser alguna entrada interesante 168 600 lo tenéis en tic mil como almohadilla euro bund igual yo sé subir el calendario enrique enrique voy a hacer otro vídeo luego por la tarde si no nos vemos feliz navidad igualmente gracias en las vacaciones cuando estoy relajado haciendo lo que sea estoy pensando en vosotros en que os voy a hacer el año que viene en que os voy a traer el año que viene estoy meditando en qué cosas que nuevas cosas os voy a traer para el año que viene y tengo unas cuantas que os voy a traer para el año que viene unas cuantas entonces también es importante esa parte de descanso de pensar de desarrollo de meditar para traer cosas nuevas venir con energías renovadas para el año que viene eso es importante y os animo a que hagáis lo mismo que os sentéis en vuestra tranquilidad y digáis bueno a ver este año es un buen momento para que reviséis yo lo que haría sinceramente y lo que hago suelo revisar toda mi operativa todo el año a ver carlos enero cómo fue marzo cómo fue yo tengo todos mis trades guardados y archivados una foto un screenshot tengo los meses más o menos desarrollados y escritos en mis tablas de excel sé cuántos pips he hecho cuánto dinero he ganado o he perdido ese mes y lo tengo todo anotado y lo reviso reviso todos mis trades aprendo de todas las acciones y todo lo que he hecho durante el año todo lo que he invertido aquí en tiempo dinero operaciones todo eso haya ganado o haya perdido lo voy a analizar porque eso me va a dar mucho conocimiento más que cualquier curso que cualquier vídeo porque el principal trabajo de un trader es conocerse a uno mismo y saber dónde falla dónde erramos dónde tenemos el problema generalmente cambiando una o dos cosas clic en un pique vuestros resultados pueden ser de ser así hacer así entonces eso es lo que yo recomiendo me estoy leyendo a costolani es un crack que en paz descanse nuestro querido amigo costolani muchas gorras claro que sí hermosa ascot no entiendo caesús ya creo que sea lo que te refieres no te digo nada vale entonces chicos que más hay poco trading hoy desde luego que el índice ya se fue el índice ya se fue quizás el dow jones sí que nos da un descuento qué más puede haber un momento gracias caesús parece que no pero os digo que hay una cosa que las telas la seda si estás un poco mal de la garganta es como que te cura la seda te protege te mantiene caliente y yo sabéis que estoy hablando y dando clase todo el día y por eso llevo el pañuelillo este de seda que es el ascot que ha llamado caesús es un tío también con estilo gracias amigo mío un placer de verdad estoy viendo los comentarios voy a leer el comentario de a ver si no me emociono de eddie de verdad habernos puesto esta hermosa vida a ti como maestro me has dado seguridad fuerza y ánimos para estar dentro de este mundo maravilloso gracias por todo eres el mejor de todos un gran es un gran y fuerte abrazo sé que en un futuro estar en la cima del éxito diré que fue gracias a ti dios eddie que grande eres un crack eres una máquina yo también te quiero nos vemos en la cima eddie acuérdate y cuando necesite alguien de tu ayuda dásela brindasela porque nos necesitamos a unos a otros para llegar a la cima hay dos maneras de llegar puedes llegar pisoteando pero no vas a ser feliz no creo es mejor llegar con una sonrisa con alegría con la cabeza bien alta julius un enorme abrazo master amigo mentor ya son dos años aquí aprendiendo eres un libro abierto y un gran ser humano me matas dios te lo retribuya gracias que yo con que te pago ojalá te veamos por aquí por tu casa méxico tengo un regalo tuyo en casa julius que me encantó cuando me lo diste y no hace falta el siguiente año os voy a enseñar una cosa que me ha enviado césar césar digo oscar os voy a enviar una cosa que me han enviado los ángeles destruyo el estudio fijaros ay 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 si es que no se puede lo tengo todo tan tan tantos focos que lo destruyo sigue vivo no le ha pasado nada quería enseñaros la caja de naranjas ya que estamos haciendo el especial de navidad luego también lo voy a hacer que me ha enviado oscar que está loco y me manda una caja de naranjas mira gracias vale lo enseño porque porque no no hacía falta chicos estas naranjas las naranjas de valencia son las mejores naranjas del mundo las mejores que ahora repartiré empezaré a repartir por aquí por la oficina con todo el mundo casi me cargo el estudio porque la caja es grande y casi tiro el el foco lo he tirado de hecho no hace falta que me deis nada ni me regaléis nada de verdad siempre os lo digo la gente me manda cosas porque quiere da igual pero cuando uno que es una cosa que quería comentar también cuando uno aporta un valor a los demás un valor de verdad la manera en que el universo lo retribuye a uno también no siempre no solo es dinero es otra cosa son ciertas energías ciertas cosas detalles como estos que me hacen súper feliz que es una tontería pero es un detallazo gracias oscar por el detalle no hacía falta son tonterías pero me hace feliz me hacen feliz y a veces la vida te lo retribuye no en dinero no tiene por qué ser el dinero siempre en cosas y en detalles como estos y no quiero que me regales nada o sea que no hace falta vale que no hace falta pero lo agradezco y solo con que estéis aquí en la sala hablando conmigo y poniéndome esos mensajes yo con eso soy feliz no necesito más y si luego hacéis buen trading ni sois disciplinados y tal ya vamos vamos ya así que ya así que nada voy a dejar ya esto porque si no es que nos volvemos locos y vamos a dejarlo aquí Steven lo siento si no has visto la notificación vamos a dejarlo aquí porque luego voy a hacer un especial a las cinco y media tranquilos vale no pasa nada luego nos vamos a ver luego nos despedimos bien no pasa nada voy a volver en dos semanas es que lo digo porque no siempre es el dinero también hay otras cosas que uno detalles vale detalles no pasa naranja hombre sácale jugo al buen momento luis si estuvieras por aquí te dejaba unas naranjitas esto la verdad que me da no es por nada pero son las mejores naranjas del mundo las de valencia la verdad esto huele una esto es brutal y esto es una tontería verdad pero esto te hace feliz entonces hay que disfrutar estas cosas de la vida hay que disfrutar estas cosas rafa no es la verdad si somos humanos los sentimientos están ahí no pasa nada estamos aquí trabajando todos los días muchas horas todos juntos durante mucho tiempo no echando horas viendo gráficos hablando y se coge cariño es normal no pasa nada es bueno es bueno que hagamos de esto que puede ser un poco frío y tal un mundo más cálido y humano y un trabajo más cercano y ello es lo que me gusta el trading y ahora ya sin más dilación me voy a callar y voy a parar porque si no voy a leer el de jergar el último muchas gracias charlie eres un excelente mentor y créeme que me has ayudado mucho a cambiar mi manera de ver el trading andaba yo en otro mundo ahora muchísimo más enfocado espero que mi 2020 en el 2020 alcanzar consistencia gracias maestro muchísimas gracias jergar ahí he dejado las tres entradas míticas retest rotura y el fallo muchísimas gracias jergar es un placer como he dicho no hace falta que con que estéis aquí compartáis los vídeos y estéis con nosotros soy feliz voy a abrir luego la sala a las cinco y media a un especial vale no no me despido steven llevo ya una hora me despido de esta sesión y como la gente ha empezado a ponerme mensajes de navidad de gracias y tal pues por eso contesto pero voy a dejarlo ya porque si no como dice rafa nos vamos a poner sentimentales y de trading poco porque se me están yendo todas las entradas de todo se me está yendo todo no veo nada vale chicos nos vemos a las cinco y media en una hora y cuarto más o menos que abriré la sala más tranquilamente y nos despedimos os mando un beso y un abrazo julius gracias por el mensaje y por 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 en septiembre que nos vimos el año pasado por el regalo que me hiciste también que lo tengo en casa una camisa preciosa pero que la tengo reservada para ocasiones y a todos a todo el mundo en general que está aquí ahora y en diferido que nos ve después gracias por vuestra energía por vuestra buena vibra por vuestro tiempo por vuestras palabras por enseñarme muchas cosas a mí que yo también estoy aprendiendo toda la vida y nada nos vemos dentro de un rato un besazo hasta ahora chicos gracias grandes genios cracks figuras máquinas nos vemos dentro de un rato gracias a todos un abrazo hasta ahora el que no vea esta tarde que tenga unas felices fiestas no os paséis con los polvorones que luego luego estamos así un abrazo gracias por los likes cierro la sala un rato luego nos vemos hasta ahora chicos gracias